Lista, aquí vamos, ok, vamos a hacer el cardio para todo el cuerpo, así que vamos a trabajar todo el cuerpo, aquí vamos, vamos a tratar fuerte y positiva si necesitamos mucha energía, lista, a empezar a calentar, vamos, de lado a lado, vamos, ok, sentadillas aquí, arriba, vamos, 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 vamos a empezar a calentar las piernas, vamos, lista, con mucha energía, vamos, si se puede, claro que si, otra vez, a lado, bien, sentadillas hacia atrás, vamos, con la pierna hacia atrás, vamos a empezar a calentar los glúteos, ok, puños hacia adelante, muy bien, calentar brazos, espalda, músculos, aquí vamos, esto es el calentamiento solamente, no olviden tomar agua, lista, vamos para adelante, a caminar, vamos, hacia atrás, listo, aquí vamos a empezar, vamos a empezar a brinca, aquí arriba, en el mismo lugar, vamos, a lado, vamos, brinca hacia abajo, vamos, perfecto, vamos, times, vamos,走, vamos, 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 cardio time, vamos, muy bien listo, se empieza a ver que el cuerpo se caliente hoy vamos a empezar más rápido ustedes pueden, vamos reto, cambio dos semanas aquí vamos, para adelante mi cuerpo y adelante adelante y acá, vamos claro que sí vamos vamos abrir las piernas, brinca eso, vamos listo, ya piquéis hasta arriba vamos hasta arriba a pesar de introducir las manos los brazos, vamos hacia adelante brinca hacia atrás adelante perfecto, vamos a sacar aquí en mi boca a mi cara suca eso a pesar suca bien vamos no protesto vamos muy bien vamos aquí vamos a pasar a grinar los brazos hacia el frente, lista vamos brazos hacia adelante perfecto vamos vuelve a sacar los brazos hacia arriba hacia abajo vamos hacia arriba muy bien muy bien vamos al centro el día vamos a necesitar con más fuerza vamos agregando listas ahí hacia abajo lista aquí vamos hacia abajo y regresamos y regresamos arriba vamos eso cardio time listas al centro aquí vamos muy bien lo estás aprendiendo fácil ¿verdad? vamos hacia abajo listas una más vamos 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 la peñada vamos abriga muy bien abriga aquí del mismo lugar perfecto listas siguiente paso vamos a partir hacia adelante listas vamos vamos hacia los lados muy bien manos manos aquí mientras se acostumbra al balance listas hasta pasada en frente vamos vamos alto con fuerza muy bien los brazos baila en los brazos hicimos todo el cuerpo vamos a trabajar todo el cuerpo con manos encha arriba abajo vamos hacia el lado vamos vamos sueltame los brazos perfecto up entra vamos centro tan rápido vamos vamos aplica muy bien muy bien sin patrillas vamos aquí muy bien brazos de frente para adelante le vamos le vamos agregando no nos miren listo vamos a regresar un pequeño rinco al centro listas aquí en el cambio uno una dos tres cuatro cinco 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 aquí en el centro una vez vamos muy bien vamos lo hemos hecho en los brazos anterior del dom ese se lo sabe para muy bien sentaría el lateral vamos muy bien y al velo muy bien perfecto una paz y al velo listas la otra pierna vamos muy bien vamos una más vamos muy bien respira una más trinco aquí vamos muy bien muy bien listas con los trincos vamos a empezar la vida otra vez la chafilla lista vamos brazos arriba y al velo y al velo vamos una más vamos vamos aquí en el centro rique perfecto listas vamos y al velo vamos si puede muy bien vamos aquí abajo perfecto lado a lado muy bien preparadnos atrás muy bien brazos sucesivamente ok, dale cuerpo a los glúteos, vamos hasta donde puedas venimos, venimos, venimos vamos muy bien perfecto, aquí vamos se pasó rapidísimo, ¿verdad? vamos por más aquí vamos la que necesita tomar agua, toma agua ahorita en este momento no te escucha aquí vamos, marchando muy bien amachar rodillas altas estamos siendo adelante, ¿listas? muy bien, vamos sentadillas adelante perfecto no tiene que saltar a profunda muy bien adelante, vamos para cambiar los cuerpos muy bien una más listas cinco otro de este lado claro que sí vamos 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 las dos arriba perfecto vamos avanzar vamos para adelante avanzar eso hacia atrás muy bien hacia adelante y empezamos y empezamos a sudar hacia atrás una más rico muy bien muy bien listas marchando perfecto otra vez acelerate sembradilla sembradilla muy bien perfecto uno, dos uno, dos uno, dos vamos rodillas gracias gracias muy bien vamos 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 con rico que no estamos así lo que estamos bailando vamos muy bien unas más vamos aquí rico aquí rico muy bien claro que sí claro que sí listo vamos vamos a la derecha a la izquierda les enseño perfecto vamos centro lado centro a lado vamos vamos en atrás muy bien vamos hacia adelante aquí vamos atrás adelante adelante vamos hacia atrás listo aquí vamos arriba adelante muy bien vamos aquí en el centro perfecto vamos adelante vamos hacia adelante hacia adelante a quemar gasa vamos para adelante listo vamos para adelante sencillo vamos perfecto vamos al lado en frente aquí vamos listo perfecto muy bien muy bien perfecto muy bien, va muy bien aquí vamos recuerda los ritos centro, izquierda, centro, derecha bien listas vamos vamos uno más centro vamos uno más aquí lo centro vamos hay que cambiar las manos, lista la noche sigue, aquí vamos chapella, go muy bien avance hacia adelante hacia atrás avance hacia adelante hacia atrás muy bien muy bien aquí lo importa dos venga seis, seis, dos muy bien van a ver los ritos aquí en el centro lista abri los pies un poquito vamos para el lado derecho y vamos para la izquierda listas uno con cada uno vamos aquí en el centro muy bien comienzo abierto vamos vamos a ver que hay que cambiar los brazos vamos calmo manos arriba vamos muy bien vamos, vamos vamos, muy bien nos he caído en la mitad vamos tenemos que pagar la energía vamos mamita excelente así aquí viene muy bien a la sencilla aquí al gano no se ve listas vamos hacia arriba otra vez aquí vamos manos hacia arriba perfecto vamos al centro vamos calda ese brinquito vamos abajo listas esto ya lo hicimos al principio aquí vamos hacia abajo a tocar abajo vamos entra vamos un poco más rápido vamos perfecto arriba muy bien al centro respira aquí vamos y listas vamos aquí para abajo unas más listas para abajo vamos vamos hasta piso muy bien muy bien una más fíjate aquí perfecto muy bien vamos con los puños listas vamos uno dos uno dos uno dos vamos uno dos vamos fuerte todo esto vamos y vamos listas el otro lado máchenlo aquí vamos uno dos uno dos uno dos con fuerza vamos cinco vamos muy bien perfecto perfecto muy bien pique en el mismo lugar hacia arriba eso es impúlpense perfecto para adelante para atrás para adelante vamos para atrás aquí al centro vamos listas con los escaladores aquí vamos ya te vas tienes que ir adelante vamos escalador muy bien vamos 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 listas ahí de acá vamos aquí vamos arriba vamos muy bien vamos con fuerza quizás quizás más vamos si puedes manos arriba aquí marcha eso vamos a marchar listas vamos tirando los burpees caminando no los vamos a brincar nos vamos solamente a caminar arriba 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 vamos uno más aquí caminando otra vez muy bien aquí vamos la izquierda toma la parte un peruquita por aquí perfecto sentadillas lista vamos abrí la izquierda esta es la que es que las manos todo el tiempo vamos y las manos muy bien en el centro ven aquí vamos toca el piso vamos todo el cuerpo hacemos trabajando todo el cuerpo listas rinco otra vez aquí vamos listas rinco punta abrí vamos una más vamos si puedes no es más listas listas para todo el centro aquí el centro perfecto a tocar a marchar muy bien a sudar vamos mucho más que yo muy igualito vamos ya acabamos casi esto es lo último listas hay que terminar fuerte a sudar aquí vamos un poco más de sentadillas listas sentad y dedicar listas son las últimas muy bien son las últimas vamos perfecto aquí listo acabamos así se hace déjame detenir aquí ahora sí 20 minutos de cardio fácil ¿verdad? ok aquí vamos suavecito vamos a ir bajando el ritmo del corazón a trabajar todo el cuerpo claro que sí listas aquí suavecito vamos a empezar a que nuestro latido del corazón empiece a tomar su su estado normal a sudar sude muchísimo yo sé que tú también vas a sudar no olvides el día de mañana venir para el ejercicio de los brazos y empezar a hacer ese cuerpo y esa cintura como la queremos aquí sentadilla eso es aquí suavecito muy bien agárrate las rodillas ok ahora sí mucho más sencillo primer día listo perfecto no olviden estirarse ok aquí agarramos aire agarramos un poquito de tiempo muy bien perfecto hay que subir el pie si necesitas ayuda agárrate con la pared de una silla ok rodilla derecha para ir con la otra rodilla y a tratar lo más que se pueda claro que sí si necesitas agarrarte agárrate hicimos 20 minutos de cardio así que vale la pena ok si el cuerpo se cansó aquí vamos lo que le hacemos a una pierna la hacemos a la otra perfecto como no tengo de dónde agarrarme aquí hay que hacer balance claro que sí una silla imaginaria aquí está perfecto ok hay que estirarnos hay que ponernos con el tobillo espalda recta muy bien se va a sentir muy bien el resto del día ok la otra se va a sentir súper súper bien no olviden seguir checando las fotos de todas nosotras en el grupo que para eso estamos aquí en Facebook estamos en el grupo de si se puede bajar de peso aquí estamos para para ayudarles lo que se pueda cualquier consejo recientes ejercicios aquí estamos que rico se siente listos brazos arriba a sudarse dicho muy bien rectos suavecitos aquí vamos hacia abajo listas rectos no los dejen hasta que lleguen aquí abajo perfecto la que pueda la que no pueda hasta el piso pueden hacerlo en los en los los de los pies o en la rodilla ok no pasa nada perfecto suavecito como una muñeca eso es hacia adelante brazos listo ok perfecto día uno terminado cardio listo aquí las espero el día de mañana besos bye 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 Gracias.